Existen vicios que son terribles. El cigarrillo, el alcohol, las drogas, la ludopatía, mi vicio de los libros nuevos. Tú. Con el tiempo he ido mejorando algunos vicios. Desde el cigarrillo, ya no veo tanto alcohol, nunca tomé drogas, no me gustan los ludópatas. Mi poco dinero me ha quitado el vicio de los libros nuevos. El vicio hacia ti ha ido mejorando con el tiempo. Aunque para serte sincero, en estos momentos estoy documentando la recaída. Estoy aquí escribiéndote estos versos. Diablos. Estoy perdido. Tocaré iniciar nuevamente la rehabilitación.